No me hieren ellos y no me hiero yo No me hieren nadie pero hay que dolor Y esto se pudre, hay bocas en mi canto En mi no existe el vino, pues abro y espanto Y esto se puede que mi trabajo en el pizón Y eso en atropellos, guardes y pares Pienso y pienso que mejor es no pensar Pienso y pienso en el vacío ¡Mirando la pared! Como quisiera que mi nombre me vuela Como me duele el mundo a mí Para rasgarnos las caprices Y llorar juntos luego también ¡Como quisiera que mi nombre me vuela! ¡Como me duele el mundo a mí! ¡Como quisiera que mi nombre me vuela! La tristeza, y llorar a un poco, lo evo para creer